Hoy recordamos las andanzas por Monterrey en la década de los años 50 del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro. A lo largo del tiempo se han escuchado historias que relacionan directamente la vida de Fidel Castro con Monterrey. Hay quien asegura que en los 50 vivió en estas tierras, convivió con Regio Montanos y que desde aquí viajó a Veracruz para embarcarse y emprender su acción revolucionaria. Aunque no existe una prueba real del paso de Fidel Castro por la ciudad de Monterrey, hay quienes aseguran que fue chofer de la Ruta 14, incluso que vivió algunas cervezas en esta cantina ubicada en el cruce de Vallarta y Arranberry, la favorita. Pero todo, todo se trata de rumores. Parece un lugar abandonado por sus paredes de sillar y su pequeña estructura, pero por dentro la favorita tiene mucha vida, una vida que se ha prolongado en los últimos 83 años. Esta cantina ahora pertenece a José Luis García Martínez, pero perteneció a su abuelo y después a su padre, y fue así, de generación en generación, que ha sobrevivido no solo el lugar, sino a las historias que aquí se guardan. Así es, en la época, evidentemente, antes de que se fuera a hacer la revolución allá, a su país, en una de las ocasiones que estuvo acá en Monterrey, trabajaban en la Alameda, tomando fotografías clásicas en aquel entonces, de un caballito con sombrero. Y como estaba de paso, llegaban aquí y empezaban a juntarse con la gente que venía por acá. Y se volvió un hábito para ellos, de hecho, en ese rincón, ahí era donde se ponían ellos, en una mesita, ahí había una entrada, y estaban exactamente en ese lugar. Se dice, está incluso incluido en un libro, que aquí hicieron los tratos para las armas. La cantina es una parada obligatoria para quienes investigan las andanzas de Fidel Castro en nuestra ciudad. Hay muchas personas que incluso han llegado a venir aquí a nuestro lugar, exclusivamente con la curiosidad de decir, sí, es cierto que estuvieron acá. Y pues sí, les contamos la historia. ¿Y no hubo fotos de la crimen? Desafortunadamente, si las hubo, no las tengo. Seguramente sí. Usted sabe que cuando llega una persona extranjera a un lugar, pues es como un bichito raro, no hay todo el mundo, según, de que hay que tomarse fotos con él y demás. Seguramente sí hay gráficas. Espero que si alguien las tiene, pues caramba, que no tiene una copia. En la favorita se pueden encontrar algunos recuerdos con la imagen de Fidel Castro, incluso hasta sentarse en el lugar donde bebió algunas cervezas. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Pues sí, son las andanzas de Fidel Castro por Monterrey en la década de los 50s, antes de la Revolución Cubana. Y muchos años después, en 2002, el Come si te vas de Vicente Fox. Pues Dios no tenga en su santa gloria, comió y se nos fue. De esta manera recordó Vicente Fox el controvertido episodio con el presidente cubano Fidel Castro en su visita a Monterrey para la cumbre de negocios de la ONU en 2002. Esto ocurrió cuando Fox, como presidente de México, hizo a Castro la petición para que saliera del país tras dar su discurso en la cumbre, para no tener un encuentro con el entonces mandatario de Estados Unidos, George W. Bush. Ahí te va, ahí te va, déjame terminar, déjame terminar. Que puedas venir el jueves, que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba, la UNA. Después, tenemos un almuerzo, un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. Inclusive que te sientes a mi lado. Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues a donde tú gustaras ir. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes. Para que no me compliques el viernes. Luego de su participación en un foro de marketing político en nuestra ciudad, Fox lamentó la muerte de Castro y aseguró que éste venía con intenciones negativas. Fidel había advertido, anunciado que vendría a Monterrey a hacer un mitin en la macroplaza. Nos acababa de demostrar en varias juntas cumbre que solo iba con el afán de destruir, de atacar al imperio, según al imperio americano, y a distraer la atención de las gentes que íbamos allí a buscar cosas productivas y positivas. Aseguró que la propuesta que le hizo fue en buenos términos, e incluso comentó que en su momento le extrañó que hiciera pública la llamada telefónica entre ambos, en el supuesto de que las comunicaciones entre los mandatarios son privadas. Era una propuesta mía en respuesta a que él dijo que nada más venía por el día y que quería aprovechar el día aquí. Le ofrecí venir a la comida, al banquete entre presidentes, le ofrecí sentarse a mi lado, le ofrecí tomar el micrófono y de ahí vino, una vez hecho eso, pues comes y te vas. Mencionó que nunca habló del tema con el líder cubano y lamentó la situación con la que él gobernó en la isla. Lástima que no corrigió a lo largo de toda su vida. Lástima que no tuvo la humildad y el carácter para darse cuenta a tiempo que Cuba no puede vivir bajo una dictadura, que los cubanos y Cuba anhelan la libertad. Dijo que espera que las nuevas generaciones cambien a Cuba y se logren avances en temas como los presos políticos, derechos humanos, libertades a los cubanos para salir de su país, entre otros. Con imágenes de Homero García, Hugo Aranta Tamayo, Noticieros Televisión.